Rebasta la recta, ¿viste, cabrón? Mira, yeah, bájame el volmón, que me escucho inspeccionado. Andamos fugao, y estos cabrones a mí no me van a coger. Casi jugando en el L8 arrebatado. De pasajeros tengo a la media sin seguir. Tiene el caserillo endemoniado, y es que me faltan meses, se las va a coger. Sucio pa' la discoteca, entramos al mar. Tiene tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Tamo aliente las mujeres y las cuero. Calza en la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rascadicho, no te atreves a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. El actuar es que la azote. La beña, si tú quieres ser bichote. Uh, lo que era un soplapote. Mi Shakira, Roma, le quita un rebote. Brrr. Hasta el respeto de mis enemigos, yo me le gané. Tú me jodí pa' lo mío, lo tuyo pa' regalar. A mí me hizo la cállate y te hizo tu disquera. Mi rifle canta Guajira, Guantanamera. Él me da el trapero vivo, tu chambea, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo. La llena siempre roncó en donde el león están hablado. Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado. Brrr. Eh. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. El dinero. Los maleantes, las mujeres y las cuero. Calce la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Ah. Mi historia es notoria y pa' mi muerto no fue una dedicatoria. Cabrón G se trata, tú lo cantas por milán. Bebicho no tiene memoria. Yo sé que tú me odias. Mi mami me dijo a ellos, estamos en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el Yeti cerca de la gloria. Por regalo hasta la muerte en el Google app. Todas las letras en cap. En Puerto Rico soy el dios del tren. En España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Ah. Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Ah. Yo soy un maleante y ando con maleantes, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad. Amén. Y mi código de oedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño va a ser en PR un tratado de paz. Brrr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón se te olvidó. Yo soy Eminem y tú ficticien. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Amén. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Uh, uh, uh. Brrr. Y todo el mundo haciendo el baile del dinero. Amare entre las mujeres y las cuero. Cánce la mano, todo el que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Amare entre las mujeres y las cuero. Cánce la mano, todo el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Yeah, yeah. Para mí, usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi. Es cargar los paquetes. Jeje. Tú sabes. La roncadera esa, tú ya lo que das vergüenza, hermano. Tú sabes, cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. Jeje. No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí, pa' que te cures. Jeje. La diferencia es que yo hago los cien millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Jeje. Mira, dime, Fravian. Real hasta la muerte. Oíste, cabrón. El achirino. Que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr. Gaby Music. Eh. Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra. Chris Jai. Brr. El Jotel Tra. Amén. 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 Amén.